Ahora señores va a venir la ejecución por parte de Ocampo, primera es nuevamente el tiro de esquina, seis hombres dentro del área, viene el centro, bien servido, cruzó el área, el remate, ¡GOL! ¡Vergesio! ¡GOL! De Nacional Gonzalo Vergesio, vino el centro, bien servido, por parte de Ocampo, cruzó toda el área, me queda la duda, si la empuja el argentino, mal rechazo, fue en contra, poco le importa, el capitán del equipo tricolor y en pocos minutos de la primera parte, seis concretamente, Nacional, quiere acercarse al bicampeonato, Gonzalo Vergesio, en seis de la primera parte, dice que el bolsó le gana un acero a Rentistas en su parque central. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y tanto veneno llevaba ese centro de Brian Ocampo, que terminó ingresando en contra, con mucho suspenso, no pudimos observar bien quién fue que la empujó al final, pero se la llevaron puesta y terminó en la red, y eso es lo que le importa al hincha de Nacional, que tiene un arranque inmejorable y en seis le gana a Rentistas la primer final 1 a 0. Ahora señores le va a pegar el número 7 Campos por el lado de enfrente, en la Delgado contra el Autoporte, América y Amsterdam, traduciéndola a Centenario, está la fila de los hombres de Nacional, y no para así ser la bandera, se viene al centro, gol, gol, de Nacional en el minuto número 28 de esta primera parte, vino otro centro, muy bien servido por parte de Ocampo, ingresó en la zona del punto penal, directamente en el área chica del capitán Gonzalo Vergesio, para ampliar las ventajas y hacer que Nacional se quiera ir esta noche del estadio Gran Parque Central, alcohol, media copa en el bolsillo, 28 minutos del primer tiempo, otra vez por la vía aérea, Nacional 2, Rentistas 0, el capitán Vergesio quiere darle el sello de campeón al tricolor. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y ha sido un trámite para Nacional Pin y Verde, es el centro de Brian Ocampo y el cabezazo de Gonzalo Vergesio, un centro inmejorable del número 7 y un cabezazo en solitario del 9, para que Nacional estire diferencias en el score, debe cuidar el juego aéreo, el equipo de Rentistas, si no va a terminar la noche bastante mal. Seguinos en las redes, arroba Fútbol Club UI, hashtag Fútbol Club por 13.30 AM. Hay córner para Nacional. Desde la esquina de ruedas, el gaucho en general Flores y Boulevard. Desde la esquina, señores, de la Tilio García, contra la Escarone, de golpe de cabeza, la tuvo que sacar Jonathan Irrazábal, ante la proyección que venía generando el hombre tricolor, que era el número 19, Alfonso Treza. Va a venir el remate por parte de Ocampo, seis camisetas tricolores en el área, que era el tercero Nacional por arriba, centro de La Borda, ¡gol! ¡Gol! De Nacional Matías La Borda, por tercera ocasión en la noche, la pelota aérea le da a Nacional otro gol, el centro que vino por parte de Ocampo, y otra vez en el arranque del área chica, cabeceó solo Matías La Borda, por tercera ocasión en la misma zona del área, y Nacional, que se quiere el expreso, un nuevo campeonato uruguayo, veintiuno de este complemento, el bolso tres, Rentista cero, La Borda y la bajada de Cortina, para que esta noche Nacional tenga un match point, de cara al campeonato. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y un hat-trick de pelotas quietas, un hat-trick de cabezazos en el área de Rentistas, terminaron con el golpe de knockout, para que Nacional pasara de ganar a golear en el Gran Parque Central, para que Matías La Borda, el número dos, le gane a todos en el área de Rentistas, y en el mejor momento del bicho colorado, lo deje en la lona, ahora en el Gran Parque Central Nacional, acaricia el campeonato uruguayo, porque le gana 3 a 0, Rentistas.